Tenemos aquí la nueva Polaroid analógica que la empresa ha lanzado 10 años después de que dejase de producirlas. Bueno, la verdad es que estamos ante un aparato, yo diría, histórico, en lo que es historia de la tecnología de consumo, porque Polaroid, la historia es muy enrevesada, ahora no os la voy a contar, pero en su momento supuso un gran impacto la desaparición de estas cámaras instantáneas que habían sido utilizadas durante décadas y que se habían utilizado hasta la saciedad, incluso por artistas como Andy Warhol, etc. Entonces la desaparición fue un poco short, y estos 10 años lo que nos han permitido ver, que aquí tenemos de nuevo una Polaroid, es que aquella decisión, como tantas otras que se tomaron en un cierto momento en el mundo de la fotografía, fue un poco precipitada. Vamos a ver las características de esta nueva Polaroid. Una de las cosas que llama la atención más al coger esta nueva Polaroid es que es un poco más pequeña que las antiguas Polaroid analógicas, pero nos encontramos también alguna sorpresa. Mirad, ¿qué tenemos aquí? Un puerto USB. ¿Por qué? No tenemos pantalla, no tenemos nada. ¿Para qué sirve este puerto? Bueno, sirve para cargar de batería la cámara. Y alguno pensará, pero las Polaroid no funcionaban sin pilas. Efectivamente, funcionaban sin pilas porque los cartuchos llevaban una batería. Pero es que, los cartuchos de película, pero es que en esta ocasión también se ha metido una novedad que es la introducción del Bluetooth para poder controlar la cámara desde una aplicación. Y ojo que esto, que no nos convencía mucho, así en teoría, nos ha parecido muy útil. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Tenemos aquí la función de disparo en remoto, la función para poner un temporizador, una función para hacer doble exposición, o sea, dos fotos en la misma imagen, que puede dar posibilidades creativas interesantes, para pintar con luz, para utilizar un trigger y la función manual, donde podemos variar la velocidad de obturación, el diafragma e incluso la potencia del disparo del flash. Otro y otro. Bien. Gracias.